El lunes en la tarde, David Ureña se sometió a una operación con especialistas en Argentina. Este joven de 23 años de edad tenía un hemangioma cavernoso labial, por lo que se hizo una campaña para recaudar fondos y poder someterse a la operación fuera del país. Él se encuentra estable y en recuperación. Eso sí, no puede hablar, pero por medio de un mensaje escrito agradeció a todas las personas quienes están muy pendientes de él. Su novia, Nicole Cordero, habló con SN su noticia sobre su estado. David, gracias a Dios, salió muy bien de la cirugía. Obviamente a la hora de salir tenía dolor, pero ya con analgésicos, medicamentos, se le alivió. Pasó muy bien la primera noche. Ahorita son las 13.56 pm acá de Argentina y está bien, está bien, sin dolor. Solo siento un poco de depresión, pero él está bien, está feliz, puede haberse hecho la cirugía. Afirma que está comiendo poco a poco. Ha ya comido líquidos, en realidad como yogur, le ha tomado agua, pero ahí va poquito a poco. Sí puede ingerir cualquier comida, mientras no esté caliente, sino temperato de ambiente. Y bueno, no más, todavía está bien, gracias a Dios, que es lo que cuente. Este joven generaleño espera recuperarse y pronto regresar al país. ¡Gracias!